Hola queridos hermanos, el día de hoy tenemos un programa bastante simpático ya que vamos a aprender cómo lavar correctamente una motocicleta. Algunos lo pidieron, así que el día de hoy se los concedo. ¿Quieren saber cómo? Síganme. Ok, será muy importante poder contar con todos los elementos necesarios que necesitamos para realizar el lavado a la mano. Les voy a mostrar qué es lo que tenemos acá y ya más adelante les iré explicando cada cosa en específico, ¿ok? Primero que nada, un balde con agua limpia. También tendremos un balde con shampoo neutro, especial para carrocería. Es muy importante que no utilicemos detergentes convencionales como los que usamos para lavar ropa ya que podrían dañar la pintura. También tenemos un paño de ante, tenemos un mape de lana, tenemos una escobilla, que será bastante importante también, un desengrasante por si tenemos que remover algún residuo de grasa o de aceite. También tendremos una espuma especial para remover suciedad en los vinilos o en la tela, dependiendo del tipo de hacienda que tengamos. Y finalmente tendremos un paño de microfibra. Sería genial si pudieran conseguir también una pistola de presión de agua como esta, ya que ayudará bastante en el trabajo. Así que nada, arranquemos con lo primero. Un primer enjuague, una pasada de agua para poder remover toda la tierra posible y así hacer el trabajo mucho más sencillo. Ok, me gustaría también mencionarles que es de suma importancia no utilizar la presión de agua de atrás hacia adelante en la zona del tubo de escape, ya que podría ingresar agua en este y es algo que definitivamente no queremos. Ahora sí procedamos a enjabonar la moto y para eso contamos con dos baldes, uno con shampoo y uno con agua limpia. ¿Esto para qué? Será bastante importante que hagamos este proceso por partes. De esta manera, si vamos enjabonando una zona, no vamos a llevar el polvo que recogemos hacia otra zona y de esa manera podríamos dañar la pintura. Entonces esto consistirá en enjabonar, enjuagar, enjabonar, enjuagar y así protegeremos mucho mejor nuestra motocicleta. Ok, después de haber enjabonado la moto vamos a proceder a enjuagarla y para eso es muy importante recalcar de que la presión de la pistola no debe ser aplicada directamente y eso lo vamos a regular con la distancia, es decir, hay que tomar una buena distancia para no sobrecargar de agua a la misma. Bueno, yo les recomendaría dejar las llantas y los aros para el final, ya que en estas áreas se concentra una mayor cantidad de tierra y también de algunos residuos que puedan dejar las pasillas en freno, así que necesitarán de un mejor cuidado. Para esta zona necesitaremos dos cosas, nuestro shampoo habitual y finalmente esta escobida. ¿Para qué? Para poder remover de la llanta misma todo tipo de residuo que quede entre las grietas. Repitamos el mismo proceso también en la llanta posterior y finalmente terminemos con un buen enjuague. Recuerden que toda motocicleta es capaz de resistir circunstancias lluviosas, por lo que no deben de tener miedo en aplicarle agua en su totalidad, simplemente es muy importante medir la presión de agua que ejercemos sobre ella. Procedamos a la parte final del trabajo que es el secado y para eso contamos con un paño de ante, que es un tipo de paño especial para secado de carrocería. Este va a proteger la pintura de la moto y brindarnos un secado uniforme. Si tenemos algo de suciedad extra en nuestros asientos, será muy importante contar con un producto como este, que como les conté es una espuma especial para remover suciedad de vinilo o de tela, dependiendo del tipo de asiento que tengamos. Este también viene con unas cerdas para poder hacer el trabajo mucho más efectivo. Si pudiéramos contar con una pistola de presión de aire como esta, sería muchísimo más efectivo para poder realizar un correcto secado en las zonas más difíciles de llegar. Gracias por acompañarnos todos los miércoles en estos programas y para mí es un honor en esta ocasión poder contarles cómo dejar a sus bellezas brillando. Así que nada, suscríbanse, comenten si tienen alguna sugerencia de programa, háganlo saber para poder realizarla para ustedes. Y finalmente mi consejo del día sería, lleven consigo en la medida de lo posible un paño de microfibra, que es un excelente removedor de polvo para cualquier circunstancia y su día a día. Así que nada, Pedro y Gino para todos ustedes, un gran abrazo. ¡Chau!